Bueno, vamos a hacer un diagrama, insertar, diagrama, hay varios tipos de diagramas, vamos a meter un organigrama, organigrama, ¿quién es el jefe? Eso es así. Luego tenemos departamento de periodistas. Luego tenemos fotógrafos y luego tenemos... ¿qué tenemos? Cámaras. Cámaras. ¿Los guionistas? Bueno, periodistas ya entró dentro de... Vamos a ver qué es una revista, periodistas, fotógrafos y qué más. Cámaras. Diseñadores. Son los que montan todo. Jefe. Periodistas. Pues tenemos insertar. Chasca. Chasca. Fotógrafos. Chasca. Chasca. Diseñadores. Chasca. Periodistas. Clark Kane. Y Lois Lane. Todo así. Fotógrafos. Peter Parker. Y no sé, otro que tenga base foto. ¿Cómo se llamaba FJ? ¿Cómo se llamaba FJ? FJ. Jonah Jamieson. ¿Por qué me ponen aquí que estás pensando esto que es aquí? ¿Es lo que puedo poner? ¿Cualquier clase? Lo que tú quieras. Diseñadores. Voy a poner, ¿cómo puedo hacer propaganda para que no pueda obtener la próxima elección a nadie? Peter Parker. Peter Parker. Fotógrafos. Peter Parker y... Ah, y me lo estás preguntando. Yo qué sé. Yo de COVID soy... Plantorcha humana. Va a tener buen etuverdío, dos cómics. Y luego, colgando, puedes meter a alguien más. Insertar forma. Subordinado. Ayudante. Vamos a poner un ayudante, que es el subdirector. Robby Robertson. Robby Robertson. Si te fijas, el... Tal Lee, para poner el nombre de los personajes, intentaba buscar nombres que fueran fáciles. Peter Parker, Robby Robertson, Jonah Jameson. O sea, no tiene que pensar mucho. Johnny Storm, que es la antorcha humana. Bueno, es Johnny Storm. Ya cuando hizo lo bueno, dijo Logan. Que no, pone no lo bueno. Logan del tirón. Y apellido, no tiene apellido. Logan. No me complico. Eh. Está chica. Esto, diseño estándar, no sé qué. Puedes cambiar el diseño y poner a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, está. Pero este es el normal, ¿no? Tiene aquí un montón. Puedes darle aquí otro ahí, por favor, por favor. ¿A dónde? Aquí a insertar forma. Puedo insertar ayudante, que es por el lado, como el subdirector, o subordinado, que es por debajo. ¿Compañero de trabajo no? Sí, puedes ponerte aquí, si le das a este, a José Luis, le das a compañero de trabajo, te pone uno al lado, que es lo mismo que ponerle un hijo a este, un hijo. Suprimir. Suprimir. Y ahora le voy a poner un diseño chulillo. Tiene aquí. Esto está exagerado, ¿eh? Fácil, fácil. Y le puedes ajustar también, si quieres. Como la foto. Esto no tiene nada. ¿Qué más? Insertar diagrama. Diagrama de ciclo. Piramidal, diagrama de Ben. Diagrama de ciclo. No, que va, que va. Este, por ejemplo, es, como yo le digo a los niños, tenéis que estudiar así. Le meto varias formas y le digo, primero. Lectura comprensiva. Subrayado. Resumen. Memorización. Vamos a meter otra más. Esquema. Y luego, niño, me haces un repasito. Esto que lo van a hacer. Y luego, cuando termines, coge el siguiente folio. Y así. ¿Va con la sentido de la aguja del reloj? Invertir diagrama. Diseño. Que le puedes pasar para adelante y para atrás. Repaso esquema. Autoformato. Fase y fase. ¿Qué más? Diagrama. Diagrama. A ver. Yo les digo que hay una cosa que se llama mapomental. Les digo, chicos, podéis organizar tipos de palabras. Y ponéis alrededor del elemento central los tipos que hay. sustantivo, adjetivo, determinante, ¿qué más? Verbo, adverbio, preposición, me falta una. Conjunción. Tiene su diseñito. Una forma de tener en una imagen todo lo que tienen que saber. Ponen aquí la definición. Verbo. Indica una acción. Se conjugan mediante desinencias. Que indican el tiempo, el número y la persona. Una virguería. ¿Va a estudiar? Una virguería. Ah, mira. Lo puedes cambiar a otro. Qué chulo, mira. Oh, lo conviertes en otro. Mira, una pirámide. Círculo concéntrico. Oh, oh. Chulo, chulo. Chulo, chulo. Diagrama, poco más. Pero hay más. ¿Por qué no me da la descripción?